Estás a punto de descubrir una verdad impactante que la mayoría de las personas nunca ha considerado. ¿Y si el anticristo no fuera sólo un hombre, sino una entidad de otro mundo? En un planeta donde las celebridades son veneradas como dioses, imagina un ser alienígena cargado con respuestas a los misterios de la Tierra, presentándose como el verdadero arquitecto de nuestro mundo. ¿Parece una locura? Tal vez, pero la Biblia nos da pistas inquietantes sobre cómo un engaño de este tipo podría unir a toda la humanidad bajo una nueva y poderosa religión. Si crees que conoces la verdad, prepárate para que tus creencias sean desafiadas. Vamos a desentrañar juntos lo que muchos líderes religiosos tienen miedo de hablar. Únete a nuestra comunidad de fe y transformación. Dale like al video y suscríbete para mantenerte al tanto de los próximos mensajes inspiradores. El personaje del extranjero, a lo largo de las páginas de las escrituras, se nos presenta de diversas formas, siendo llamado el hombre del pecado, el hombre de la iniquidad, la primera bestia, el cuerno pequeño. Este individuo no es otro que el anticristo. Permíteme compartir un pasaje del Dr. J. Tabernon McGee sobre el anticristo. En las páginas de las escrituras surge un personaje que es al mismo tiempo increíble y terrible. Esta figura amenazante es misteriosa, nebulosa y enigmática. A veces es un personaje oscuro, otras veces una influencia maligna y en otros momentos aparece como un ángel de luz. En realidad no existe una presentación clara y nítida de él. Se mueve en la frontera entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Quién es este hombre que es llamado el hombre del pecado? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Desde el principio, algunos expositores lo han identificado sólo como una influencia maligna en el mundo. El apóstol Juan lo menciona como el espíritu del anticristo, lo que, por supuesto, no excluye la posibilidad de que sea una persona real, que creo que es y pienso que la mayoría de la gente hoy en día está de acuerdo con eso. Juan lo identifica como una persona y es el único que lo llama por el nombre de anticristo. Sin embargo, esto no significa que sólo Juan se refiera a él. El anticristo tiene muchos nombres en las escrituras, así como la mayoría de los villanos tienen seudónimos. De hecho, el anticristo tiene más seudónimos que cualquier otra persona que conozco, sumando unos 30 nombres diferentes en las páginas de las escrituras. Además, la palabra de Dios utiliza varias figuras retóricas para retratarlo, presentándolo repetidamente ante nosotros. También hay muchas figuras que lo representan en las escrituras. La Biblia nos revela claramente que habrá un hombre que se convertirá en el centro de atención. En el gran escenario de la historia habrá un hombre como ningún otro, el anticristo. Será naturalmente encantador, cautivando a las personas tanto por la coerción como por la benevolencia. El anticristo será magnético, fascinante, y este mundo lo adorará como nunca antes. Surgirá como la solución que el mundo ha estado buscando durante mucho tiempo, resolviendo los problemas que los políticos han enfrentado sin éxito. Cuando aparezca este hombre, el mundo nunca habrá visto a alguien como él, pues será alimentado por el poder del mismo infierno. En algunos círculos cristianos se cree que este hombre ya ha nacido, y que es sólo cuestión de tiempo hasta que sea revelado a la humanidad. Sin embargo, no sabemos con certeza si esto es verdad o no, ya que hay mucha especulación sobre su identidad. Algunas personas especulan que podría ser un ex presidente de los EE, UU, mientras que otros creen que podría ser un multimillonario del sector tecnológico. Diversos individuos han sido considerados como posibles candidatos al papel de anticristo. Personalmente, no creo que ninguno de estos sea él, pues, cuando surja el verdadero anticristo, no habrá necesidad de especulación. Su presencia será tan evidente que él comandará y exigirá adoración. Una cuestión intrigante que surge es, ¿podría el anticristo estar relacionado con un engaño que involucre seres alienígenas? La respuesta es que esto es extremadamente plausible. Permíteme discutir una teoría que algunos estudiosos de la Biblia consideran como un posible camino para la ascensión del anticristo al poder. Es importante recordar que esto es sólo una teoría, y de ninguna manera estoy afirmando que esto realmente sucederá, pues la verdad es que nadie sabe exactamente cómo el anticristo ascenderá al poder. Esta es sólo una de muchas teorías que he visto, así que exploremos esta posibilidad. La misma Biblia nos revela varios relatos de visitantes de otros mundos y del mundo espiritual que interactuaron con el nuestro. Con excepción del mundo espiritual, existen registros de que el diablo y su mundo. Ya caminaron e interactuaron físicamente en este mundo. Primero, el diablo fue visto en el jardín del Edén, donde engañó a Adán y Eva, provocando la caída de toda la humanidad. En segundo lugar, hay relatos de ángeles caídos que tuvieron interacciones sexuales con las hijas de los hombres, generando híbridos de humanos y ángeles, conocidos como Néfilim. En Génesis capítulo 6, versículo 4, leemos que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, y éstas les dieron hijos. Éstos eran los hombres poderosos, los hombres de renombre de los tiempos antiguos. Este versículo relata la presencia de seres extraordinarios en la tierra, y esta idea se refuerza por varias culturas antiguas, como la de los sumerios, que veneraban dioses conocidos como Anunnaki. Éstos relatos de seres provenientes de otro mundo, habitando con la humanidad, han generado discusiones sobre la posible participación de alienígenas en el gran engaño de los últimos tiempos. Aunque no encontramos apoyo bíblico explícito para la existencia de alienígenas, hay una posibilidad significativa de que puedan ser utilizados como parte de un engaño en el fin de los tiempos. Es importante aclarar que esto no significa estar de acuerdo con la existencia de estos alienígenas. En ningún lugar de las Escrituras se nos informa que Dios creó alienígenas en otros planetas, o que hay vida en cualquier otro lugar además de la Tierra. Si los alienígenas realmente existieran, es razonable suponer que la Biblia no habría guardado silencio sobre una parte tan crucial de la creación. Sin embargo, la idea de un engaño alienígena que involucre al anticristo es plausible. Una de las razones por las cuales esta teoría puede tener sentido es que la Biblia nos advierte que el anticristo surgirá en los últimos días, imponiendo una adoración unificada a la bestia. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, se menciona que se le dio poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera matar a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Esto sugiere que el anticristo introducirá una nueva forma de adoración, que será impuesta y ampliamente aceptada de manera universal. Ahora considera cuán difícil sería para las personas abandonar sus religiones tradicionales y adoptar esta nueva religión del anticristo. Sabemos que unir las religiones del mundo es una tarea casi imposible, especialmente considerando que las religiones tienen raíces profundas que se remontan a miles de años. Sin embargo, si el anticristo se presentara como un ser alienígena, esto podría servir como un fusible, conectando todas las religiones, o al menos, proporcionando una base sobrenatural lo suficientemente convincente como para unir a las personas. Basta con mirar la historia, se han librado guerras por religiones, y las personas han dado sus vidas por sus creencias religiosas. Por lo tanto, para que el anticristo logre que todo el mundo abandone sus religiones milenarias, necesitaría presentarse como algo verdaderamente sobrenatural. Es por eso que algunas personas creen que el anticristo será un ser de otro mundo, capaz de unificar a toda la humanidad. Ahora imagina el impacto y la sorpresa que sacudirían al mundo si un ser de otro mundo apareciera en la Tierra. El mundo, sin duda, adoraría a un ser como ese. Seamos sinceros, este mundo ya adora a personas comunes. Basta con mirar a las celebridades. Prácticamente son veneradas, casi ídolos en la vida de muchos. Ahora, imagina si ocurriera un engaño alienígena y un ser de otro planeta apareciera, trayendo consigo las respuestas a los problemas del mundo. Si este ser trajera soluciones para la crisis económica global, para los desastres naturales, e incluso alegara conocer el verdadero origen de la Tierra, o incluso se presentara como el ingeniero o arquitecto del planeta, las personas, sin duda, lo adorarían. Incluso aquellos que asisten a iglesias serían tentados a seguir a este ser. La cuestión sobre lo que causó las orígenes de la Tierra sigue sin una respuesta definitiva, de acuerdo con el entendimiento del mundo. Aunque la teoría del Big Bang es ampliamente aceptada, la origen de ese propio Big Bang aún es un misterio. Así, si aparecieran seres alienígenas y nos ofrecieran una explicación extraterrestre sobre la vida en la Tierra, los orígenes de las religiones del mundo, e incluso sobre el propio planeta, esto podría ser extremadamente persuasivo, al punto de hacer que miles de millones de personas abandonen sus religiones tradicionales y se unan en adoración a un solo ser. Algo así necesitaría ser verdaderamente sobrenatural y esa es la realidad que enfrentamos. Creo firmemente que el diablo no escatimará esfuerzos para conquistar la adoración del mundo, algo que siempre ha deseado. La Biblia nos da ejemplos de seres de otros mundos que vinieron a la Tierra e interactuaron con las personas de aquí, así que no es absurdo pensar que esto pueda volver a suceder. Esta es sólo una de las muchas teorías que rodean la identidad del anticristo y cómo alcanzará el poder e impondrá su religión. Sea como sea, los creyentes no deben temer ni preocuparse por los engaños que están ocurriendo o que puedan surgir en el futuro. Siempre que nuestra fe y esperanza estén firmemente cimentadas en las obras consumadas de Cristo y mantengamos una relación cercana con el Espíritu Santo, no seremos víctimas de engaño. Todo lo que necesitamos hacer es vivir nuestras vidas de una manera que agrada a Dios. Reflexionar sobre la posibilidad de un gran engaño que involucre al anticristo nos hace considerar cuán vulnerable puede ser la humanidad frente a figuras que se presentan como solucionadores de los problemas globales. En un mundo donde las personas ya veneran a las celebridades, es fácil imaginar cuán seducidos estarían todos por un ser que ofreciera respuestas a las crisis económicas, desastres naturales e incluso a las cuestiones existenciales que desde hace mucho nos desafían. La idea de que un ser de otro mundo podría surgir alegando ser el arquitecto de la Tierra y así unir a la humanidad bajo una nueva forma de adoración no parece tan lejana cuando observamos cuán fácilmente las masas pueden ser influenciadas. Este escenario nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la adoración y lo que nos hace susceptibles a estos engaños. La adoración no es sólo una práctica religiosa, es un reflejo de dónde depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza y en última instancia nuestra alma. Si un ser cargado con un aura de sobrenaturalidad se presentara con respuestas convincentes a los mayores misterios de la vida, ¿cuántos estarían dispuestos a abandonar sus creencias profundamente arraigadas? La Biblia nos advierte sobre el surgimiento de engaños en los últimos días y nos invita a mantener nuestra fe firmemente anclada en Cristo. Este es el llamado para todos nosotros, vivir de manera que agrade a Dios, manteniendo una relación íntima con el Espíritu Santo. Si nuestro cimiento está en Cristo, no seremos fácilmente desviados, independientemente de cuán convincente sea la presentación de un nuevo Salvador o de respuestas aparentemente infalibles. En este mundo lleno de incertidumbres y engaños, la verdadera seguridad reside en conocer la verdad revelada en las Escrituras y vivir de acuerdo con los principios eternos que Dios nos ha dado. Lo que estamos dispuestos a adorar revela dónde está nuestro corazón y dónde está nuestro corazón determinará nuestro destino. Que podamos, por lo tanto, elegir con sabiduría y vivir cada día de manera que refleje nuestra confianza en Dios, sin ser llevados por los vientos de doctrinas pasajeras o engaños temporales. Acabas de ser expuesto a una verdad que pocos se atreven a explorar y ahora la elección es tuya, aceptar lo que se ha revelado o continuar en la oscuridad. Pero aquí está el punto crucial. Lo que has aprendido hoy puede ser sólo el comienzo. Si el anticristo realmente es una fuerza más allá de la comprensión humana, ¿qué más se nos está ocultando? Y más importante, ¿cómo puedes prepararte para lo que está por venir? Nuestro canal está dedicado a desentrañar misterios profundos, revelar verdades ocultas y fortalecer tu fe en tiempos de incertidumbre. No pierdas la oportunidad de estar siempre adelante, de tener acceso al conocimiento que transforma vidas y cambia destinos. Dale like, comenta, comparte y suscríbete ahora mismo para unirte a nuestra comunidad de fe y mantenerte siempre al tanto de las próximas revelaciones que sacudirán los cimientos de tu comprensión del mundo.